Aquí estoy A ver, muy bien Acabamos de llegar a la Huaca Santa Rosa o antiguamente también la Hacienda Santa Rosa de Piero Nosotros acabamos de realizar una acción que tal vez es muy rara y la cual posiblemente podamos replicar y a la vez darnos cuenta de la importancia que es visitar sitios arqueológicos y ponernos en mano Posiblemente los seis puestos que están abiertos acá al costado les hemos hecho el día o tal vez la semana comprándole cosas Ese es el movimiento económico que justamente le da el hecho de realizar una actividad cercana a un monumento arqueológico Podrían abrir fácilmente un restaurante acá, una tienda allá brindar otro tipo de servicios, baños y sería esta zona formidable y se podría hacer muchos más trabajos en el sitio arqueológico Ahora, este espacio fue durante mucho tiempo albergó la antigua Hacienda Santa Rosa de Piero El nombre viene justamente de la Virgen porque la antigua dueña se lo regaló al monasterio de Santa Rosa Es por eso que es el nombre de la Hacienda Ahora, la Hacienda como ven está sobre una elevación que no es una elevación natural pero sirvió mucho justamente el que esté en la parte más alta para poder controlar todos los campos de cultivo Debajo y seguramente en el centro de este espacio existe una huaca la cual fue siendo aterrazada, tapada, como lo ha sido en la huaca Punchauca, como Chacracerro y como otras haciendas las cuales están elevadas justamente porque están sobre un montículo arqueológico Sobre el sitio arqueológico no se conoce mucho porque lamentablemente no ha habido intervenciones pero cuando hemos caminado por el costado hemos podido ver esos farallones y que ya se han desprendido y han dejado en evidencia las tapias tapias muy similares a las que veo de Mateo Salado lo que nos está indicando de que este sitio arqueológico corresponde posiblemente a la ocupación Koyi o Ichma y después posiblemente Inca y a la administración de esta parte del valle Ahora, esta huaca se distancia muchísimo en el tiempo con la huaca Garagay que es la última que vamos a ver casi más de dos mil años una de otra es una barbaridad de tiempo entonces, como pueden ver el acceso era por esta rampa la cual llegaba y estaba sobre una casa les voy a mostrar justamente la foto que les había mostrado al otro grupo esta es la Hacienda Santa Rosa esta fotografía la pueden encontrar en el libro de oro de San Martín de Aporras que está en internet está a libre disposición como pueden ver estamos justo donde en la esquina esta esquina de acá sería esta esquina de ella y toda esta parte de atrás está acá y la casa estaba arriba esta casa después le perteneció a Isaia de Piérola que fue el hermano del presidente Piérola Nicolás de Piérola efectivamente alguien tiene el tablero el tablero, el tablero ah, de la asistencia de la asistencia había un tablero azul la asistencia ah, lo tenía una señorita hay una foto que pueden encontrar en internet muy fácil simplemente pone Nicolás de Piérola no es mi asistente es una señorita que estaba con lentes no, no se preocupen ya no se preocupen en internet ponen simplemente Nicolás de Piérola Hacienda Santa Rosa y van a ver justamente una fotografía en caballo de Nicolás de Piérola en la portada de la hacienda es lamentablemente no vamos a subir porque en realidad no vamos a ver nada de la hacienda no quedan ni los cimientos ay perdóname perdóname justamente esta es la fotografía que le hicieron en caballo está Nicolás de Piérola ¿pueden verlo? y esta es la casa la hacienda una parte de la hacienda cuando se empezó a crear la urbanización y se vendió esta zona lo primero que desaparecieron fueron la madera estas haciendas estaban hechas en quincha y madera así que como muchas huacas empezó a ser destruida poco a poco y esta hacienda ya no queda absolutamente nada y únicamente este espacio por donde se sube aún quede el empedrado pero si subimos todo vamos a dañarlo así que evitamos mejor subir acá se encontró la hacienda Santa Rosa ahorita está nombrado por el Ministerio de Cultura como el sitio arqueológico Santa Rosa es considerado como un monumento arqueológico por sus características que se encuentran dentro de la hacienda ya no queda nada como ya les expliqué y como lo pueden ver entonces ya no está catalogado como un monumento histórico pero sí como un monumento arqueológico y está protegido por el Estado de la hacienda lo más resaltante que pueden ver es la cruz de la hacienda que aún queda en la ciudad y que aún le celebra justamente en mayo que es la pieza de las cruces aún le celebra esta pieza igual como otras cruces que existen a lo largo de todo Lima Norte una pregunta más o menos en qué año fue la cruz debe ser por fecha de la fundación de la misma hacienda que debe ser por el año de 1600 si por supuesto ahora no te podría asegurar si es la misma de 1600 puede haber cambiado durante el tiempo pero al menos la fiesta y las costumbres aún se mantienen que es lo recatable de todo este patrimonio cultural que tenemos todos